El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Los saludamos. Estamos listos para ofrecer la coronilla al Señor de la Misericordia a hoy, Domingo de Ramos. Vamos a pedirle al Señor que nos escuche, que nos socorra en este día. Feliz Domingo de Ramos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran en este momento celebrando esta festividad del Domingo de Ramos. Pedimos al Señor de la Misericordia por cada una de nuestras necesidades, por cada una de sus intenciones. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan desde todas las partes del mundo y desde todos los grupos y páginas católicas asociadas al canal Nosotros Somos la Iglesia Católica. Vamos a iniciar con una oración pidiendo al Señor Jesús por misericordia, pidiendo por todos ustedes, por todas nuestras necesidades, pidiendo por la conversión del mundo entero, por el perdón de nuestras culpas, pidiendo por nuestros hermanos enfermos, por los fallecidos, pidiendo por todas las viudas, los huérfanos, por todos los niños de la calle, por los indigentes, pidiendo por la paz del mundo. Te invito, pues, hermano, a que pongas tu corazón y tu necesidad ante el Señor de la Divina Misericordia en este día que estamos festejando la entrada triunfante de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Empezamos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor Jesús, al igual que en la multitud te recibió en Jerusalén con ramos y cantos, también nosotros te aclamamos como nuestro Salvador. Haz que nuestros corazones estén llenos de gratitud y alegría al recibirte en nuestros hogares y en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir tus enseñanzas y a caminar contigo en el camino hacia la cruz y la resurrección. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos el símbolo de los apóstoles, el credo corto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos un acto de constricción pidiendo perdón por nuestras faltas ante Jesús, triunfador, ante la entrada triunfante de Jesús. Osana, 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 en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón, habeos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Ofrecemos el Padre nuestro y vamos a ofrecer un Ave María también, porque nuestra Madre Santísima acompañó al Señor Jesús en su pasión, en su vida. En todo momento estuvo ella presente junto a él. Oremos la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó, el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Jessica Martínez, de Ana Orellana, de nuestros hermanos de Capilla Digital, del Santo Rosario, de nuestros hermanos que nos escuchan por medio de YouTube también, el canal Nosotros Somos la Iglesia Católica, de todos los grupos y páginas asociadas a Nosotros Somos la Iglesia Católica. Los saludamos y ponemos las intenciones ante el Señor. Ponemos las intenciones de Tomás a hija Flores, gloria a Dios. De Rosenda Rodríguez, pedimos por el eterno descanso de las almas del purgatorio también y de nuestros familiares y seres queridos. Pedimos por la conversión del mundo. ¡Expiraste Jesús y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero! ¡Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros! ¡Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros! ¡Jesús, en ti confío! Meditamos el primer misterio glorioso, la resurrección del Señor Jesús. Y así como nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, pedimos que también ayude a llegar a todas las almas del purgatorio y a nuestros familiares difuntos a encontrar la gloria de Dios y que dé por terminada esa estadía en el purgatorio de todas las almas, principalmente por las que más sufren, por las más olvidadas, por las que nadie pide por ellas. Y por supuesto, que no se olviden de nuestros difuntos. La resurrección del Señor Jesús. Meditemos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros jesús en ti confío dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua los saludamos hermanos estamos ofreciendo la coronilla al señor de la misericordia pidiendo por todas tus necesidades pidiendo por la conversión del mundo entero pidiendo por los pobres por los necesitados pidiendo por la paz del mundo por los enfermos y moribundos pidiendo por todos los que sufren de enfermedades mentales de adicciones pidiendo por tus hijos que dejen las drogas las pandillas que haya paz en este mundo que la entrada triunfante de nuestro señor jesucristo sea un reflejo también en nosotros mismos y en nuestros corazones y así nosotros lo lo recibamos en nuestro corazón triunfantemente para que él viva y reine en nuestras vidas en en nuestros corazones y en nuestras conciencias oremos al señor de la divina misericordia hoy domingo de ramos domingo de las palmas señor padre santo que con amor inconmesurable enviaste a tu hijo al mundo para redimirnos te pedimos por todos nosotros que vamos a presentar esas palmas que llevamos en nuestras manos pero que más que nada que traemos en nuestro corazón te pedimos que en este domingo de ramos en honor de jesús nuestro salvador concédenos la gracia de seguir siempre sus enseñanzas y de llevar en nuestros corazones el ejemplo de la humildad de su amor de su entrega de su caridad de su misericordia te lo pedimos señor por jesucristo nuestro salvador y redentor nuestro pasamos a meditar el segundo misterio glorioso de nuestro señor jesucristo la ascensión de jesús al cielo en esta coronilla pedimos por todos los moribundos también por todos nuestros hermanos que sufren de dolencias de dolores pedimos y podemos las intenciones de primitiva partines de laura de vicky de maría dudulica y de todos ustedes que nos están acompañando y se están haciendo presentes padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También pedimos y hacemos oración de intercesión durante la Semana Santa. Pedimos a nuestro Señor Jesús que empezamos la Semana Mayor, que caminemos junto a Él en estos días que vienen. Oremos al Señor en esta Semana Santa que estamos comenzando ya hoy Domingo de Ramos. Señor Jesucristo, que nos amaste hasta la muerte en la cruz, le pedimos que bendigas a todas las personas que sufren en el mundo, que tu amor y tu misericordia lleguen a cada rincón de la tierra y que podamos unirnos en oración y en solidaridad para llevar el mensaje de esperanza y de paz que tú nos has dejado. Te pedimos por los enfermos, por los que están solos, por los que no tienen trabajo ni recursos para vivir, por los que sufren la violencia y la injusticia. Te pedimos que nos des la fuerza y el coraje para ser luz en medio de la oscuridad y de llevar siempre tu amor a los demás. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Meditamos el tercer misterio glorioso de nuestro Señor Jesús, pidiendo la venida del Espíritu Santo y poniendo las intenciones antes mencionadas por los enfermos, por los que están solos, por los que no tienen trabajo, por los que sufren de la violencia y la injusticia, por los perseguidos, por los que no tienen fuerzas ni el coraje de afrontar la oscuridad de este mundo. Te pedimos que tu Espíritu Santificador los renueve y les dé las fuerzas necesarias para poder proclamar tu nombre con coraje y que seas tú la luz, Padre Santo, que ilumine sus caminos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh, Señor de la misericordia, hoy te consagramos nuestras vidas y nuestro ser. Que tu amor y tu misericordia guíen siempre nuestros caminos y que podamos seguirte fielmente hasta la vida eterna. Bendice este domingo de Ramos y concédenos la gracia de vivir en tu amor. Señor de la misericordia, en este domingo de Ramos te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu amor incondicional y por tu misericordia que nos salva y nos sostiene en todo momento. Danos la gracia de ser siempre fieles a tu voluntad y de vivir en tu amor. Pasamos a meditar el cuarto misterio glorioso, la asunción de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Meditando en este cuarto misterio glorioso de nuestra Madre, pidamos por todas las madres que sufren la ausencia de sus hijos, la pérdida de sus hijos, que están quizás en pandillas, en vicios, en enfermedades de la drogadicción. Pedimos que la sanes, Señor de la misericordia. Fortalece los corazones de esas madres y mándales tu espíritu santificador para que nunca dejen de alabar y bendecir tu santo nombre y siempre pidan ellas. No se cansen de pedir ni orar por sus hijos. Pedimos también por los niños más necesitados, los que se encuentran en la calle, los niños pobres, los niños que también están a punto de nacer. Pedimos al Señor de la misericordia, que lleguen con bien a este mundo, que lleguen con bien en esta vida, que vean la luz de este nuevo mundo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estarnos ayudando a compartir esta transmisión que estamos ofreciendo al Señor de la Divina Misericordia hoy, Domingo de Ramos, entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos por todas tus necesidades, por todas sus intenciones, pedimos por tus enfermos, pedimos que Dios, en su infinito amor, atienda tus súplicas, tus necesidades. Pedimos por todos los niños pobres, por los indigentes, por los moribundos, por los que se encuentran en orfanatos, los niños, por las personas mayores que se encuentran en centros donde cuidan a las personas ancianas. Pedimos por los perseguidos de nuestra santa iglesia, pedimos por los matrimonios, que sean indisolubles ante los ojos del enemigo que quiere destruir las familias. Pedimos por todas las familias, por la unidad. Oremos, oh Dios, tú que eres la fuente de toda misericordia, escucha nuestras oraciones y ten piedad de nosotros. Reconocemos que hemos pecado contra ti y contra nuestros hermanos y hermanas. y te pedimos humildemente que nos perdones, danos la gracia de arrepentirnos de nuestros pecados y de vivir en tu amor y misericordia. que cada día de nuestra vida la vivamos con tu amor y tu misericordia. que hagamos de todas las palabras del Padre nuestro, no oraciones huecas ni frases repetitivas, sino que le demos vida a todas esas palabras que te ofrecemos en el Padre nuestro y que sean verbo, no sustantivo, que sean acciones hechas por nosotros, pedir perdón, dar gracias a Dios, perdonar a los demás, no volver a pecar, que seamos y que hagamos del Padre nuestro esa oración, hechos, que los convertamos en hechos para vivir en tu amor y en tu infinita misericordia. Meditamos el quinto misterio glorioso, la coronación de nuestra Santísima Madre, la Virgen María y en este quinto misterio ponemos todas tus necesidades, ponle todas tus necesidades, todas tus intenciones que tú quieres ofrecerle al Señor de la misericordia. Ponemos las intenciones de Marisoto, de Vicky Godínez, de Gerardo Esparza y te invito pues hermano a que entregues tu corazón al Señor. de la misericordia y pon tu intención. Ofrecemos esta quinta escena en la coronación de nuestra Santísima Madre por todas sus necesidades y todas sus intenciones y decimos Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos para recibir la misericordia de Dios. Vamos a orar y a poner, a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre celestial, tú que eres rico en misericordia, te pedimos que nos concedas la gracia de recibir tu perdón y misericordia. Danos la fuerza para arrepentirnos de nuestros pecados y la humildad para reconocer nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a vivir en tu amor y misericordia cada día de nuestras vidas, para que podamos compartir tu amor con los demás, con los más necesitados. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Oremos las letanías al Señor de la divina misericordia. Podemos las intenciones en estas letanías de Lea Arres, de nuestros hermanos que nos acompañan a través de Capilla Digital del Santo Rosario, de YouTube, ponemos todas sus intenciones y todas sus necesidades. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, escúchanos, Jesucristo, escúchanos. Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. A cada, después de cada una de las siguientes invocaciones, hermanos, vamos a contestar. Confiamos en ti, al Señor de la Divina Misericordia. Jesús, Rey de Misericordia, que has redimido al mundo, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, por quien todas las cosas fueron creadas, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, que nos has santificado, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, que nos revelaste es el misterio de la Santísima Trinidad, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, que nos revelaste es la unipotencia de Dios, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, que te manifiestas en la creación de los espíritus celestiales, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, que nos formaste es de la nada, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, que abrazas todo el universo, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, que nos das la vida eterna, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, que nos proteges del castigo merecido, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, que nos libras de la miseria del pecado, confiamos en ti. Jesús, Rey de Misericordia, que te has encarnado para nuestra santificación, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que nos concedes misericordia por tus santísimas llagas, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que brota de tu santísimo corazón, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que nos distes a la santísima virgen como madre de misericordia, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, por la cual has sufrido tu encarnación, pasión y muerte, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, por medio de la cual ayudas a todas, en todas partes y siempre confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, por la cual nos has prevenido con tus gracias, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que la has manifestado revelando los misterios divinos, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que manifestaste instituyendo tu santa iglesia, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que habiendo instituido los santos sacramentos, nos abriste los torrentes de tus gracias, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que nos has dado los santos sacramentos del bautismo y de la penitencia, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que nos has dado la santísima eucaristía y el sacerdocio, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que nos has llamado a nuestra santa fe, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que la manifestaste en la conversión de los pecadores, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que la manifiestas iluminando a los infieles, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que la revelas por la santificación de los justos, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que llevas a los santos a la cumbre de la santidad, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que brota de tus santísimas llagas, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia, que brota de tu santísimo corazón, confiamos en ti. Jesús, rey de misericordia que eres el único consuelo de los enfermos y afligidos confiamos en ti Jesús rey de misericordia que eres el consuelo de los corazones enfermos y afligidos confiamos en ti Jesús rey de misericordia que nos das esperanza a las almas que se hallan en la desesperación confiamos en ti Jesús rey de misericordia que acompañas a todos los hombres siempre y a todas partes confiamos en ti Jesús rey de misericordia que nos colmas en el torrente de tus gracias confiamos en ti Jesús rey de misericordia que eres el refugio de los moribundos confiamos en ti Jesús rey de misericordia que eres el consuelo de las almas del purgatorio confiamos en ti Jesús rey de misericordia que eres la corona de todos los santos confiamos en ti Jesús rey de misericordia que eres el gozo celestial de los que salvan confiamos en ti Jesús rey de misericordia que eres la fuente inagotable de los milagros confiamos en ti cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de Dios que quitas los pecados del mundo escúchanos señor cordero de Dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros las misericordias de Dios son más grandes que sus obras por eso todos digamos por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros esa tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismas oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas vea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen María ruega por nosotros o santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor Jesucristo amén Gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el amor la paz la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes hermanitos en Cristo Jesús y nuestra santísima madre la Virgen María los saludamos ponemos todas las intenciones de Susana Ruiz Díaz de Jiménez Mayel Alonso de Blanca Rocha de Teresa Rodríguez de Ángela Magaña de David B.B. de Rose Abarca de Marga Aguilar de Margot Arenas de Víctor Manuel de Rosa Castro de Cristina Reyes de todos ustedes hermanos que están haciendo presentes en esta hora de la misericordia que acabamos de ofrecer al señor los invito que le den me gusta no tengan miedo de compartir no tengan miedo de acercarse al señor de la misericordia son tantas las promesas que que hace nuestro señor Jesucristo a cada uno que se acoge a su misericordia que no tienes idea del valor que puedes que tienen que pueden tener estas oraciones que le hacemos al señor de la divina misericordia vamos a pasarnos a despedir hermanitos vamos a ofrecer nos vamos a pasar a santiguar vamos a sellar la transmisión con la sangre preciosa de nuestro señor Jesucristo de nuestro salvador y redentor nuestro los invito pues hermanos que se unan a sus grupos y sus páginas católicas desde donde nos escuchan para darle mayor gloria y honra a Dios el corazón de Jesús se regocija por cada alma que se entrega a él el corazón de Jesús en la pasión se endulza por cada alma que se acerca a él después de tanto trago amargo tanto dolor cada vez que un alma se acerca a su divina misericordia que pide perdón por sus faltas y está dispuesto a perdonar a sus enemigos el corazón de Jesús se endulza con el amor que nosotros estamos aprendiendo a dar también hacia los demás hacia los que nos han ofendido de allí parte todo del amor Dios es todo amor y Dios quiere que todos nosotros también demos amor a los demás podemos las intenciones de Ángela González de Rosalinda Cacua de Cruz García y podemos las intenciones de todos nuestros hermanos que nos han acompañado a través de capilla digital y del canal nosotros somos la iglesia católica están unidos a nosotros y el señor tenga misericordia de todos ustedes que escuche sus súplicas pero más las escuchará cuando nosotros también estamos dispuestos a transformar nuestro corazón a vaciarnos de del odio del rencor de la venganza y cuando lo empezamos a llenar del amor de Dios los corazones que hemos aceptado al señor el señor empieza a derramar sus gracias y sus misericordias sellamos esta transmisión sellamos a nuestros hijos nuestros seres queridos nuestros familiares vecinos inquilinos conocidos nuestros compañeros de trabajo y porque no también hasta nuestros enemigos para que sea la luz de cristo que inunde todos esos corazones y esas conciencias para que puedan permanecer y caminar bajo la luz de cristo y decimos todos juntos besando nuestro santo rosario por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o maría inmaculada sin pecado concebida rogad por vosotros que recurrimos a vos ave maría purísima sin pecado original concebida la gloria sea dios padre dios hijo y dios espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el amor la paz la misericordia y la verdad de nuestro salvador jesucristo esté con cada uno de ustedes su hermano cristo jesús mario se pasa a despedir les desea una muy bonita y bendecida tarde feliz domingo de ramos vayamos en paz para glorificar y santificar el nombre de dios nuestro creador el nombre de nuestro salvador y redentor nuestro y vivir bajo el amor del espíritu santificador para que podamos nosotros mismos recibir ese amor y poderlo expander hacia los demás paz y bien salve maría bendiciones hermanos dios me los bendiga dios me los guarde tomando en cristo jesús mario se despide de ustedes nos vemos al rato por la noche primeramente dios con la oración por las almas benditas del purgatorio pero antes nuestros hermanos nos traerán el santo rosario estén atentos a las siguientes transmisiones más tarde bendiciones hermanos dios me los bendiga dios me los guarde el manto de la santísima virgen maría los cubra y los proteja a hoy mañana y siempre hermano en cristo jesús mario se despide y cerramos transmisión buenas tardes hermanos a todos ustedes que están presentes buenas tardes a todos ustedes que le dieron me gusta buenas tardes a todos ustedes que están compartiendo que le están dando me gusta buenas tardes marce miranda buenas tardes jéssica buenas tardes teresa rodríguez buenas tardes a todos ustedes que han dicho sí al amor de dios al amor del señor de la misericordia buenas tardes maría lo sano buenas tardes marí masariegos buenas tardes toñita santos buenas tardes ángela ribera buenas tardes maría dudulica buenas tardes buenas tardes a todos que todos vayan con dios buenas tardes ángela ribera buenas tardes a todos los que nos ayudaron a compartir esta transmisión buenas tardes a todos los que le dieron me gustan buenas tardes los que con los que comentaron buenas tardes jiménez mayel buenas tardes piedad ribera buenas tardes juanita tuyo buenas tardes tita rufo buenas tardes juan pedro buenas tardes jéssica buenas tardes a todos el señor me los bendiga buenas tardes lupe ortiz buenas tardes sinita agüero buenas tardes hermanos hermano en cristo jesus mario les desea todo lo mejor bendiciones cerramos la transmisión ahora sí buenas tardes alicia suñiga buenas tardes lea ares buenas tardes linda flor buenas tardes bendiciones 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 Gracias.